Ok, ya, ya, ya Aquí se quedan las soluciones Solteritos Y solteritas Y hoy están las chicas solteritas Solteras, solteras Solteras pa' la mano pa' arriba Solteras con la mano pa' arriba Solteras con la mano pa' arriba Y salta, y salta Y salta, salta, salta Y salta, y salta Y salta, salta, salta ¡Ah! ¡Y que Viva la Solterita! ¡Que Viva! ¡Ah! ¡Viva! ¡Eso! ¡Aquí con Velocinas en el Pallegu! ¡Ah! 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 ¡Espuma! 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 Soy soltero y no pido más Soy solterito y no pido más Soy solterito y no pido más Y salta y salta y salta y saltaedsantes Soy solteros y hago lo que pido más que quiero, soy soltero, y hago lo que quiero, soy casado, mi vida ha cambiado, soy, ¡buja! ¡China Reina! Vamos a presentar la voz de canciones, que señala, el barrio machoquero con las manos para arriba, el barrio machoquero con las manos para arriba, el barrio machoquero con que digan que no, ¡que se vaya a la concha! ¡Que se vaya a donde? ¡¿A donde?! Y vos canta con Azur nera, 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 fuerte, nera, 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 nera. ¡Que viva la soltería! ¡Que viva! Para el soltero ruso Soy ahí Soy soltero Para María Nicola Que tenía el escano Las solteritas a Las solteritas ¿Qué bien las solteritas, chicas? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Yo también Soy soltero Y mi soy soltero Quienes, si eres un jodas Y me alegro Si me volván Yo por qué quiero Quienes, si eres un jodas Y me alo Si me alo Eso, eso, eso Piensa en la hora Feliz semis a parte de mi Perú Soy solterito, vivo feliz Soy solterito y no pido más Soy solterito, vivo feliz Qué bien soy grande a la peda Y ya las pedras Y ya las pedras Que bien lejos Aquí se acuerda Así es Si soy solterito, vivo feliz Sí, soy solterito, y no pido más Si soy solterito, vivo feliz Soy solterito, no pido más BOMBOM MAMIiers, mami yo a cover BOMBOM MAMIiers, mami yo que vas a gozar Perrea, mami, perrea, leas pe re a chorrito nera Perrea, mami, perrea, leas pe re a chorrito nera Y duro, y duro, y duro, duro, duro... Y duro y duro, duro, duro... Hasta que toque el hueso Sácale con el gol Simplemente para siempre Te paré mi amor Sí, yo niña El camino de Chico Juego Rufo a Chile Vamos a Chile Para Chile Para la gente linda de Madrid Barrio Puebla Ahora quiero Quien se va Quiero ir a ir a Ya sé Llegaré hacia ti Hacia ti Llegaré hacia ti Hacia ti ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¿Cómo dice? Con todo mi cerro Y de pie de pecho Grabar, grabar, me daré Lo que digo Ahora siempre Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre La palabra de Que adoro Tanto no voy a ver Como tu también Música Con todo mi cerro Y de pie de pecho Grabar, grabar, me daré Cante de pie de pecho Siempre, siempre, siempre ¡Triamá la palabra de Arriba alianza Arriba alianza Arriba alianza Y dale un Y dale un Y dale un Y dale un El loco Chavito pasame Buena, buena Pasa, pasa Como acata a la gentelita Vía Salvador Lo cantamos fuerte, fuerte Y ahora Ahora marchamos Como dicen Ay Lo que puto Se hará su papá Si Se hará Si Se hará Lo que recibo Formar su cero Mi corazón Lo dejaste de ir Pero la bella Preciosa mirada Son Grade Son Grade On Sa 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 Te vas a empezar Son Grade Son Grade Son Grade En Sa 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 Te vas a empezar Mi amor Si ¡Suscríbete! Solito en el sufrir, solito en el sufrir, solito en el llorar, pensás que os soles triste que vas a regresar. Solito en el sufrir, 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 solito en el sufrir ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!